Los centros educativos de salud y educación dijeron a conocer a través de un comunicado que los centros educativos privados podrán impartir clases en alerta naranja, en alerta roja debo decir, pero ¿cuál será la mecánica? Acá se la mostramos. En la búsqueda de contribuir con la educación de Guatemala, los equipos técnicos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Educación, desde el punto de vista técnico epidemiológico y luego del análisis realizado por expertos en mesas de trabajo, conformadas por infectólogos, pediatras, neumólogos, psicopedagogos, sociólogos y pedagogos, se determinó que la cobertura de vacunación alcanzada en maestros ha superado el 90% a nivel nacional. La vacunación en la mayoría de los municipios evidencia un avance significativo de menores de edad inmunizados. La incidencia de casos en los menores de edad ha sido menor al 3% desde el inicio de la pandemia. En la población menor de 17 años, los síntomas de COVID-19 son leves, a excepción de aquellos que presenten algún grado de inmunocompromiso o enfermedades crónicas. De los 348 centros educativos que funcionaron en modalidad híbrida, como el caso excepcional en Alerta Naranja durante el año 2021, ninguno de ellos reportó contagios dentro de su comunidad educativa. Considerando todo lo anterior y privilegiando la salud mental y el desarrollo integral de la comunidad estudiantil, se modifican las regulaciones establecidas para el funcionamiento de los centros educativos privados a nivel nacional en Alerta Roja. Los centros deben cumplir con los requisitos establecidos en las autorizaciones excepcionales otorgadas a estos, bajo estricta responsabilidad de los directores y padres de familia, respetando la voluntariedad de estos últimos quienes decidan el retorno de sus hijos a clases híbridas en su componente presencial, en los municipios en Alerta Roja y siempre que los estudiantes no presenten enfermedades crónicas o algún grado de inmunocompromiso. Por lo cual, se emitirán y publicarán a la brevedad posible las disposiciones legales y lineamientos técnicos respectivos. Por lo cual, se emitirán y publicarán a la brevedad posible